No se reí igual que ahora Está listo el paquete, se ve que está convencido ¿Quiere hacerlo? No el que está listo ¡Está listo! ¡No lo estoy listo! ¡Está preparadísimo! ¡Está tranquilo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡No lo pensamos! ¡No lo pensamos! ¡Ahh! ¡Melo, hasta la derecha! ¡A ver su talento! ¡No digas nada más! ¡Sus Benvenido la puerta, el Maestro está concentrado! ¡Ah! 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 ¡Vean como sus músculos comienzan a funcionar! ¡Creey! ¡Muy bien! ¡Se vengan con listos! ¡Muy bien Maestro, Maestro! ¡Muy bien maestro! ¡Se trae el gorro! ¡Se trae el gorro! ¿Estás seguro? ¡No! ¿Qué voy a hacer manate? ¡Qué voy a hacer! ¡No! 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 no ¡No! ¡No! ¡Estoy en chau! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ros! ¡Tres!